El día después del Día de la Mujer con nosotros la intendenta de la ciudad, doctora Mónica Feinbo, a mediodía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por venir a De 2 a 14. Por favor. Ayer, cuando usted se asomó al Palacio de los Leones para celebrar el Día de la Mujer, usó una frase que nos llamó la atención. Faltan políticas públicas para la mujer. ¿Habló como militante de los derechos de género? ¿Como intendenta? ¿Cómo lo dijo? ¿Y qué sentido tiene esta frase? De las dos maneras, porque la verdad que más allá de lo que hagamos, nosotros tenemos dos refugios. Hoy muchas mujeres que tienen situación de violencia están muy solas en la sociedad. Nos falta acompañarlas. Falta que la acompañe la justicia, que resuelva la justicia y nos falta acompañarla de los distintos niveles del Estado. Son muchas las mujeres que no encuentran trabajo y la verdad que acompañarlas en ese proceso es débil el Estado y no digamos aquellas más vulnerables, que están esperando un hijo, que están solas, que no tienen una familia de contención. Creo que todos los niveles del Estado nos tenemos que hacer cargo que faltan muchas políticas públicas. Creo que la más importante hoy también es que la justicia tenga otra acción ante la violencia de género. Las dejamos solas y mueren las mujeres. Y la verdad que en ese aspecto, lo dije porque estoy convencida que hay que profundizarlo en una ciudad que hace 30 años que viene haciendo cosas, hay mucho por hacer y todos los niveles del Estado tenemos que comprometernos. Que la marcha de ayer, que el 8M, que eso que hicimos con todas las concejalas, que es para todas las mujeres todos los derechos, podamos asumirlo concretamente dando mayor acción en las políticas públicas. Hay sectores del Poder Judicial que no lo están visibilizando a esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Cada vez, inclusive mujeres judicializadas cuando son víctimas o mujeres victimizadas, realmente creo que más lejos está de poder entender la situación que viven las mujeres en el Poder Judicial. Pero también digo, yo quiero rescatar a los movimientos de mujeres, a la red de mujeres que nosotros trabajamos mucho, muchas veces son las primeras, las pares, las que acompañan a una mujer en situación de violencia en su casa y que tiene hijos y que no sabe dónde ir, a quién acudir. Y más allá que nosotros tenemos las 24 horas, el teléfono, hay que estar acompañando y estar al lado de una mujer que vive esa situación. Nos falta mucho, Sergio. Hace dos días usted estuvo en el Consejo, dio, es una opinión personal, para mí el discurso más político de los últimos que usted ha hecho frente al Consejo Municipal en la apertura de sesiones ordinarias, fue dura con el Gobierno Nacional, le pidió obras, fondos para obras de la ciudad de Rosario. ¿Hubo poca autocrítica, teniendo en cuenta los años de gestión del socialismo en Rosario en materia de obras? ¿Que ahora tenemos que seguir demandando a la nación que las traiga? No, yo hice un párrafo muy claro de autocrítica, de las cosas que no nos salen bien, de las cosas que seguramente no dan el resultado que esperamos, pero siempre dije que no íbamos a hacer nada que acortar a derechos, nada que limitar a derechos. Lo que yo hice fue defender a Rosario, porque dar cuenta de la gestión, decir lo que hicimos, 27, Rivarola, San Martín, lo que vamos a hacer, el transporte, las luces LED, las cloacas, las nuevas avenidas, la transformación de ciudad universitaria, la transformación junto a Baigorria, es parte de lo que me corresponde. Pero también tengo que reclamar por mi ciudad. Yo lo que dije ayer es que es escandaloso que créditos de organismos internacionales, muchos de los cuales vamos a pagar todos los argentinos, 4 mil millones se queden en capital y su primer cordón, 4 mil millones de dólares y a Rosario cero. Cuando hemos presentado proyectos, lo del bajo de Saladillo, lo hemos presentado muchas veces, y le he pedido a los concejales que me acompañen a buscar eso para Rosario. Y dije ahí, hay una nueva representación en el Consejo y tenemos que ir juntos a defender Rosario. ¿Hay que endeudarse en dólares para hacer la obra del Saladillo teniendo en cuenta la deuda histórica que tiene Nación? Porque aparentemente va a haber una propuesta ya antes del 31 de marzo, lo dijo recién Marcos Peña. Bueno, a ver, Nación nos debe a la provincia de Santa Fe y a todos los municipios una deuda de valor histórico que tiene que hacer una propuesta. Y por supuesto que estamos esperando esa propuesta porque hay un compromiso del presidente que estoy segura va a cumplir. Pero no es endeudarnos. Nosotros, el país se está endeudando. Ha tomado deudas por 1.880 millones de dólares. El problema es que esa deuda que toma el país en organismos como el BID, la CAF y el Banco Mundial se la deja a Ciudad de Buenos Aires y al Primer Cordón. Y esa deuda la vamos a pagar entre todos los argentinos. Más mil más que está pidiendo ahora. Y las obras van a quedar, si usted va, Sergio, a Capital, lo ve. La ciudad más rica del país está recibiendo los mayores recursos. No creo que eso sea equilibrar un país. Y como intendenta, así como exijo que la justicia federal investigue a los monos por el narcotráfico, porque estamos haciendo un juicio por homicidio, por asociación ilícita, también digo que el gobierno nacional es escandaloso que deje la mayor cantidad de recursos en la ciudad más rica del país. Que lo tiene que distribuir en el interior. Y Rosario es una ciudad que merece esa distribución. Ahora, alguien puede preguntarse, le pega duro al gobierno nacional, le pega duro a Cambiemos, pero resulta que en algunas cuestiones se acuerda con Cambiemos para sacar adelante políticas públicas de la municipalidad. ¿Cómo es entonces? Mi responsabilidad como intendenta es resolver problemas. Rescaté la coordinación que tenemos en seguridad. Estuve con la ministra Bullrich esa semana. Creo que es muy importante y lo rescato. Es correcto que trabajemos bien en algunos temas fundamentales como seguridad. Rescaté que estamos recibiendo más viviendas que con el gobierno anterior, que no recibíamos absolutamente nada. Que nuestro aeropuerto hoy tiene vuelos internacionales, nacionales. Hay que poder rescatar. La política no se construye en amigos y enemigos, Sergio. La política se construye en decir, esto lo hacemos bien, pero también vamos a reclamar lo que merecemos y nos corresponde. Eso no es en detrimento ni en crítica absoluta. Es mi responsabilidad como intendente y lo voy a hacer con el gobierno nacional. Y nadie notó que también le hice una solicitud muy fuerte al gobierno provincial que no firme pactos fiscales sin las ciudades. Rosario no participó del pacto fiscal. Las ciudades no participamos. Rosario es más importante que muchas provincias. y la Nación y las provincias resolvieron un pacto fiscal que en estos días me llegó una nota para que comunique cuáles son mis gastos corrientes sin haber participado de ese... ¿Y Lifshitz qué le dijo, doctora Fein? Bueno, yo por eso digo que en la reforma constitucional tiene que haber otro rol de los municipios porque Lifshitz no tiene la obligación hoy de hacerlo. Yo quiero que haya obligación de consultarnos. Quiero que en la reforma constitucional, y lo dije, haya otro rol de los municipios para que justamente no seamos consultados más allá de que seamos del mismo signo político o no y rescaté también toda la inversión que estamos haciendo con el acuerdo por Rosario con Santa Fe. Pero Rosario se merece estar sentada en la mesa de las discusiones de los grandes temas. ¿Cuándo va a adjudicar el transporte, el nuevo sistema, doctora Fein? En las próximas semanas, yo espero que en dos o tres semanas podamos estar con la nueva empresa ya adjudicada. Lo dije en el discurso, es complejo porque nos van cambiando la variación del dólar, impacta en el sistema de transporte, el congelamiento de los subsidios, impacta en el transporte, la definición de la inflación, que determina también la variación salarial, impacta en el transporte. Bueno, yo voy a ir para adelante porque creo que así como incorporamos 120 colectivos de la MOVI, la línea Q, Rosario tiene que ir para adelante y tener un nuevo sistema y lo voy a adjudicar. ¿Aumenta la tarifa por el ajuste automático ahora en marzo? Tengo la obligación de hacerlo según la ordenanza del Consejo. Si hay variaciones respecto a algunos índices salariales y obviamente que los hay, Sergio. Así que he delegado en la Secretaría de Movilidad que tome esos índices y como corresponde, como dice la ordenanza, en el mes de marzo actualice la tarifa. ¿Se sabe más o menos cuál sería el incremento? No, tenemos que tomar esos índices según la ordenanza. Así que están haciendo los correspondientes cálculos de ese tema. Cuando usted habló de los amigos del poder, hablando del kirchnerismo fundamentalmente y también del macrismo, el concejal Tolioli Público dice hablando de amigos del poder, hay un empresario del transporte que viene desde hace años trabajando y que va a seguir. Estamos hablando de Agustín Bermúdez. Hay empresas que ganaron licitaciones en el Pernabre que siempre ganan en el Estado Municipal. ¿Tiene el gobierno municipal amigos del poder en cuanto a las empresas? Para nada, Sergio. El prestatario que está ganó una licitación y ahora se presentó otra licitación. En ese lugar se presentaron dos empresas. Uno es del actual prestatario y otra de la empresa Santa Fecina donde está entre los propietarios uno de los hermanos Rossi. Así que la verdad que cualquiera de los dos, el ente de movilidad definió el empresario que está. Yo tengo muchas críticas al empresario que está y se la he planteado, pero no tengo nada que ver. No hay familiares, no hay amigos, no somos socios, no nos sentamos juntos a discutir ningún tema. Es un prestatario con el que yo discuto que mejore su prestación. Y la verdad que las empresas, tenemos variedad de empresas, Rosarinas, Santa Fecina, que se presentan a licitación. Que el concejal Toñoli sepa que él tiene un tribunal de cuentas que es el que nos controla y que depende de él. Así que si tiene alguna duda, le pide al tribunal de cuentas que es un órgano que depende del consejo que realmente lo investigue. Yo lo que dije en transparencia, Sergio, me parece importante porque hoy en el país está discutiendo cosas muy importantes, tanto en los derechos de las mujeres como también en la transparencia de la política. Yo dije que iba a mandar al consejo una nueva ordenanza, que nuestras declaraciones juradas deben ser públicas, porque por ahora la estamos haciendo a un escribano y cualquier ciudadano la puede consultar. Públicas. Cuando llegamos y cuando nos vamos, tenemos que demostrar cuánto dinero nuestra función pública, con cuánto llegamos y con cuánto nos vamos. Y dije que cuestionaba fuertemente la corrupción y también cuestiono a aquellos que tienen. Dinero. En otros, en paraísos fiscales, cuando son funcionarios públicos, cuando nos están diciendo que el país tiene futuro. Y creo que eso lo tenemos que poner en nuestras declaraciones juradas y hacerla pública. Me dicen que al gobernador le cuesta más acordar con los propios pares del partido la reforma constitucional que con otros. ¿Es así? No, para nada. No, para nada. Tenemos, la verdad que nuestro partido ya sacó una resolución que hizo pública, estamos a favor de la reforma constitucional, creemos que es una gran oportunidad, el gobernador la va a mandar en los próximos días. Es una oportunidad de, porque si no quedaríamos débiles. Yo digo, tenemos una constitución del siglo pasado para una situación de la sociedad que mira el siglo XXI y que mira el futuro. La ciudad tiene derechos que no puede hoy ejercer, pero además las reformas de educación, de salud, penal, están pendientes de una ley que se puede reformar. ¿Qué opina de la gran interna que propuso Ciudad Futura para definir el candidato intendente en el 2019 para enfrentar al PRO? Bueno, a mí me agrada que Ciudad Futura piense en que juntos podemos construir una sociedad para el futuro. Me agrada pensar que el diálogo político entre fuerzas que quieren una sociedad mejor se pueda dar. Yo soy partidaria del diálogo. El frente está cambiando, el frente está pensando en nuevos actores, está pensando que es necesario incorporar nuevos actores. ¿Por qué no? Un diálogo abierto con sectores que quieren sumarse a ese proyecto. No estoy de acuerdo con construir un frente contra alguien. Un frente anti. Que no es la intención. Tenemos que construir un frente para construir un mejor futuro. ¿A quién ve como sucesor? Como su sucesor o sucesora. Bueno, falta mucho. Yo hasta el 10 de diciembre voy a ser intendenta, así que voy a trabajar fuertemente. Creo que tenemos un año maravilloso de obras, de realizaciones para la ciudad. Se acaba de aprobar esta semana un crédito que nos va a permitir hacer 300 cuadras de pavimento definitivo que junto a 15 mil letras, avenidas, a las transformaciones que vamos a hacer. Yo dije algo también el 31 de diciembre del 2019 espero que estemos brindando. Voy a hacer todo el esfuerzo porque todos los rosarinos tienen cloaca y también tienen agua potable de calidad porque le he pedido al gobernador que el Acueducto del Gran Rosario se licite este año. Yo digo, son las cosas que valen la pena para estar en esta función. Mejorarle la vida a cada uno de los vecinos. Gracias por venir. Gracias.